Hey amigos, ¿cómo están? Francisco Blasco aquí con otro video para ustedes. Hoy juega México, hoy juega mi México, hoy juega el Tri contra Martinica. Este, sí, la maldita, la maldita Copa Oro. Odio este torneo, lo odio. Este, sí, para mí, el peor torneo internacional del mundo, de la FIFA, es horrible. Los juegos son horribles. Entonces, obviamente los grandes son México, Estados Unidos y Costa Rica. Y de ahí, nadie, nadie, porque ya ni Honduras, ya ni Honduras, ya ni Honduras está yendo bien en el torneo. Ya fueron eliminados. Sí, ya no más de verdad es Estados Unidos, Costa Rica y México, es todo. Y pues sí, México obviamente, los mejores de esos tres. Y sí, odio este torneo, como dije, pero hay que apoyar a México, hay que apoyar al Tri, hay que apoyar a mi selección. Y pues sí, mi primer video de reacciones de México en esta Copa Oro. He hecho muchas reacciones de la Copa América, pero por supuesto, tenemos que reaccionar a los Juegos de México. Trataré de ser más consistente ahorita ya que se va a acabar la fase de grupos. Hoy se me dio perfectamente para hacer este video. Ya en la siguiente fase, sí seré más consistente con las reacciones de México. Y pues bueno, saludos a toda mi gente mexicana. Saludos a todos, a todos, a todos. Hoy tengo a Planea de León apoyando aquí a México con a verde, se puede decir. Pues no, voy a León, amigos, si me conocen ya en este canal, le voy al Puebla. Le voy al Puebla, saludos a todos mis poblanos. Los quiero, los quiero. Pero sí, quiero a todos, quiero a todos, a todos, a todos, a todos. Saludos. Comentan abajo a qué equipo de van de La Liga MX. Y sí, será interesante ver a quién de van, amigos. Por favor, comenten abajo. Y pues ahorita estoy desde Tijuana, sí, visitando a familia acá. Aquí es donde, pues donde crecí, Tijuana, California, por estos rumbos. Y pues este, sí, ahorita estoy aquí en Tijuana grabando este video. Martinica tiene un equipo muy, muy limitado. La verdad, la mayoría de los jugadores juegan en Martinica, que es básicamente jugando, pues una liga amateur. No es de muy alto nivel para nada. Y pues México tiene que ganar, para mí, yo creo que por, por lo menos tres goles. Pero mi predicción, creo que gana México hoy 5-1. Creo que le clavan un gol ahí a Jonathan Orozco. Pero sí, creo que México gana 5-1 el día de hoy. Tiene que obtener una victoria así, este, fuerte, considerando rival, en mi opinión. Y déjame saber abajo en qué canal están viendo el partido. Yo soy de Azteca, yo soy Team Azteca por la vida. Amo a Martinoli, amo al doctor, para mí los mejores. Pero sí, déjame saber por cuál televisora están viendo el video. Déjame saber por cuál televisora están viendo el juego en los comentarios también. Y por supuesto, denle like al video, por favor. Y suscríbanse si no lo han hecho. Si quieren más videos de reacciones de México. También de la Liga MX, cuando ya empiece la Liga. Ya estamos unos pocos días ya que empiece la Liga. No falta mucho, menos de un mes. Y hoy vamos a ganar, ¿sabes por qué amigos? ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos el respaldo. Del Lord, ojitos. Tenemos el respaldo del señor. Ojitos, mesa, saludos a toda la gente que va a ver a Cruz. Este, esto va a mandar hacer, hace unos meses atrás, cuando estaba en el Puebla. Y pues sí. Y aparte del ojitos, también tenemos el respaldo del Messi mexicano. De Messi a cuña. Hoy no podemos perder, amigos. Hoy no podemos perder. Tenemos el respaldo de unos grandes. Hoy sí vamos a ganar. Vamos México. Y pues hay que repasar la alineación de México. Jonathan Orozco en la portería. Dos centrales. César Montes y Carlos Salcedo. Y luego por las bandas, los laterales. Jesús Gallardo y Fernando Navarro del León. Y luego en el medio campo está Edson Álvarez. Andrés Guardado y Charly Rodríguez. Y luego en frente, Uriel Antuna. Raúl Jiménez y Roberto Alvarado. Fuerte alineación aquí del Tata. Algunas alternativas ahí. Experimentando. Pues se puede en esta Copa. En esta Copa Oro, no importa si hay retaciones, si no hay. Si sí hay. Es la Copa Oro. Es Martinica. México va a ganar. En el tiro libre se perfila. Guardado. Aquí viene Guardado, Guardado, Guardado. Tiró. Muy mal tiro de Guardado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Por Dios, Guardado. ¿Qué fue eso, Capitán? Muy mal. Minuto 10. Ya seguimos 0-0. No sé cómo seguimos 0-0. Contra unos pescadores, pero bueno. Saludos a toda gente de Querétaro. Ya nos vamos a poner la bufanda de Querétaro aquí. También tomando de... La agua en el contenedor de Querétaro también. Siempre gallos. Vamos, 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 Querétaro. Ahí también creo que está el gallito y la almohada. Ya para la buena suerte. A ver si nos da buena suerte aquí los gallos. Ahí viene Alvarado. Alvarado por la banda. Aquí en Alvarado. Adentro hacia Guardado. No, pero a lo que... Pero a México. Álvarez, 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 Álvarez. Cercas ahí. Edson Álvarez. Pero bueno. Hay que ver si nos da suerte Querétaro. Bueno, ahí hemos oportunidades de Querétaro. Ahora de San Luis. A ver si de San Luis nos da buena suerte. Porque ya 21 minutos y todavía nada de México. Todavía nada. Sí. Ahora de San Luis. Los campeones del ascenso. Saludos a toda la gente de San Luis. Ya sé que me odian, pero pues... Saludos. Saludos, gente de San Luis. Y Antuna por la banda. Fue buen pase de Guardado. Y aquí viene Antuna. Ariel. Uriel. Gol. 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 Gol de México. Gol de México. ¡Vamos, vamos, vamos, México! ¡Antuna! 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 Yo me lo llevo criticando de MLS, pero Antuna. Buen gol. Golazo. Golazo de Antuna. Y no. Muy buen pase de Guardado. Cuando salió Antuna. De verdad, muy buen pase. Uf. Qué gol. Qué gol de Uriel Antuna. El hombre del LA Galaxy. Uf. Qué golazo ahí. Por la banda. Ahí se camó a un defensor. Y luego lo dejaron ahí. ¡Pum! En el ángulo. ¡Donde las arañas hacen su nido! Como diría el perro Thanos del Mudes. Y pues sí. 1 a 0. Y llegan a México. Minuto 28. Saludos, gente de San Luis. Saludos, saludos. Ustedes son los de la buena suerte, aparentemente. Pues bueno. Pues bueno. Gol de México. Finalmente se está poniendo muy aburrido el partido. Pero golazo. Golazo de Uriel Antuna. Pues ya la gente de San Luis cumplió. Cumplió el San Luis de la buena suerte. Ahora vamos a dar oportunidad a la franja, a mi equipo. Saludos al camotito. Ahí está. Y pues bueno. Saludos a toda la gente que le va a la franja. Yo apoyo a la franja. Y pues sí. Hay que ver, hay que ver. Si puede ser el trabajo del camotito. Aquí en el Alvarado. Roberto Alvarado, el hombre del Cruz Azul. La máquina celeste. Para atrás. Gallardo. Charly Dorriguez. Salcedo. Y en México. Raúl, Raúl. Con el disparo. Raúl, 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 Raúl. Jiménez. Jiménez. Uf. Qué salvada el portero de Martinica. Uf. Y qué disparo. Qué disparo ahí de Raúl. Raúl Jiménez, el hombre del Wolves. Uf. Qué cercas ahí. Uf. Parece que el portero agarró y lo desestrayó al poste. Sí, es lo que pasó. Uf. Qué cercas ahí Raúl Jiménez. Uf. Qué disparo ahí de Raúl. Casi fue un golazo. Podía que se termine el primer tiempo. Bueno, es el primer primer tiempo. No nos trajo suerte el Camotito. No nos trajo suerte el Puebla. Ni modo, ni modo, amigos. 1 a 0. Todavía gana México al medio tiempo. Golazo de Uriel Antuna, el hombre del Galaxy. Y si ese juego había México, obviamente es contra Martinica. O sea, odio este torneo. Odio la Copa Oro. Absolutamente da odio. Un equipo con Martinica horrible. La mayoría de los jugadores juegan en Martinica. Y esa liga es básicamente amateur, ¿no? Es básicamente amateur. Hay unos jugadores ahí notables. Pero la mayoría juegan en Martinica. Básicamente amateur. Y sí, ha sido un juego aburridísimo. Hasta ahorita México ha tenido sus oportunidades. Pero tampoco. No es como que han atacado así bastante. Ahí da más clara el último de Raúl. Y luego, por supuesto, el gol ahí de Antuna. Pero sí, ha sido un juego flojo. Ojalá haya más goles para México. En el segundo tiempo para el Tri. Se necesitan más goles. Pues yo había dicho 5-1. Apenas 1-0. Yo sí pensé que iba a ser un resultado exagerado. Ya que en Martinica, como dije. La mayoría son jugadores que juegan básicamente en ligas amaturas. Encuentras más calidad en tu barrio, básicamente. Y en tu colonia, en tu barrio. Y sí, 1-0 apenas gana México. Ojalá haya más goles. Porque 1-0 sería inaceptable, en mi opinión. Por lo menos, por lo menos, lo menos, lo menos. México tiene que ganar por tres goles, en mi opinión. Pero bueno, sí. Ahí está el medio tiempo. Bueno, bueno. Hay que ver qué pasa en el segundo. Vamos México, vamos México. Meter más goles. Esto no sería un buen resultado, de verdad. Y ya empezó el segundo tiempo. Primer cambio del Tata Martino. Va a entrar Rodolfo Pizarro por Roberto Alvarado. Sí, me gusta mucho cómo juega Pizarro. Alvarado, la verdad. En la Liga MX, este último torneo. Tuvo un torneo muy flojo. Igual, en este juego no hizo mucho. Y Pizarro no tuvo un gran torneo. Vamos a ver a Rodolfo Pizarro. Nuestro Buki, el señor Rodolfo Pizarro. Algunos te lo llaman Jesús. Pero sí, nuestro Rodolfo Pizarro. Pero hay que ver qué puede hacer aquí en el segundo tiempo. Y aquí va el segundo tiempo. Hay que ver, hay que ver. Si Cruz Azul nos puede brindar suerte. No, no, ¿verdad amigos? Mala idea, ¿verdad? ¿A quién le estoy mintiendo? Cruz Azul no nos puede brindar suerte. Mejor hay que tirar esto para acá. Sí, mejor, mejor. Bueno, pues a la clase. No, no, ¿verdad? Tampoco. Tampoco, tampoco. Hay que tirar eso también. No, 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 no. Malas vibras, ¿eh? Elimínenlas. Elimínenlas de tu vida, amigos. Elimínenlas. Mejor vamos de nuevo con el Puebla. Hay que ver si el camotito otra vez nos puede brindar ayuda. Saludos. Messi, Messi, ojitos, ojalá. Vamos, vamos, vamos a los México. Golazo, golazo, golazo de Martinica. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ok, ya, ya, ok. Nos vamos a quitar al camotito. Eso no funcionó. Esto no funcionó. Perdóname, perdóname, gente de México. Lo salé, lo salé, lo salé. Wow. Increíble. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué golazo de tiro libre de Martinica. Qué golazo, ¿eh? Uf. Al lado donde ya estaba Jonathan. Al lado del portero. Donde las arañas hacen su nido en la esquinita. Uf. Qué golazo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo estamos uno a uno contra Martinica? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo puedo creer. Esto sería un fracaso, un empate. Sería un fracaso total, total, total. No lo puedo creer, la verdad. Increíble. Increíble. Como dije, la mayoría de estos jugadores son amatur. No lo puedo creer. Uno a uno. Ya empata Martinica. Minuto 56. Vamos, México. Vamos, México. Pónganse las pilas, ¿eh? Pónganse las pilas. No podemos perder ni empatar este juego. ¡Gol! Gol de Raúl Jiménez. Raúl. Raúl, el hombre de la Premier League. Le da la ventaja otra vez a México. Te amo, Pizarro. Te amo, Pizarro. Te amo, Pizarro. Saludos a toda la gente de Rayados. Te amo, Pizarro. Qué asistencia ahí de Rodolfo Pizarro. Y luego ahí, nomás Raúl, ahí estaba perfectamente. Pum. Nomás para meterla. Pero sí, ahí toda jugada. Pizarro. Rodolfo Pizarro, el ex de Chivas. Chivas, hermanos. Lloren. Lloren. Buena jugada ahí de Rodolfo Pizarro. Buen cambio del Tata Martino por meterlo. Aquí en el segundo tiempo. Ya gana México 2 a 1. Gol de Raúl. Tiro libre aquí para México, para el tri. A ver quién va a ser. Se perfila. Por supuesto está Andrés. Charlie. Viene Andrés. Viene Andrés. Con el tiro, Andrés. ¡Uh! Andrés guardado. Guardado. Otra vez el portero de Martinica. En el primer tiempo tuvo una contra Raúl Jiménez. Está muy similar. ¡Uf! Otra vez guardado. Guardado muy cerca ahí. ¡Uf! Cercas México ahí en el tiro libre. Pero bueno. Sigue ganando el tri. 2 a 1. Muy cerca ahí. Andresito. Nuestro capitán. Andrés guardado. Me parece. No sé. No estoy seguro si el portero si la tocó. Parece que sí. Pero todavía no estoy seguro. A lo mejor nomás pegó en el poste. Pero parece que el portero de Martinica sí la tocó. Ese tiro libre aquí para Martinica. Otra vez el hombre del gol. Parsemán. Se perfila. ¡Parsemán! ¡Parsemán! Muy cerca de meter su segundo gol. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Ojo, ojo México eh. Ya que no regalen tiros libres cerca del área porque este Parsemán sí se pega bien eh. Muy cerca de ahí Martinica de empatar el partido de nuevo. Y se va el capi Andrés guardado. Va a entrar Jonathan dos Santos en su lugar. Otro hombre de MLS. Otro del Galaxy. Igual que Antuna. Y bueno. Este. Hay que ver aquí que puede ser Jonathan. Ahí en el medio campo. No. No jugó mal Andrés guardado. Tuvo unas cuantas ahí de gol. Eh pues una muy reciente ¿no? Que pegó contra el poste. Y pues sí. Eh no tuvo mal juego eh guardado. Y otra oportunidad para Querétaro. Ahora con el gallito. No vas que saludos León. Eh pero sí otra oportunidad con con queretaro. Para Querétaro. Saludos a toda gente de Querétaro. Los quiero. Los quiero. Ha ido su hermoso eh estado. Muy bonito. ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡De Fernando Navarro! ¡Nos dio suerte el gallito! ¡Nos dos! ¡Nos dio suerte el gallito! Saludos a toda gente de León. ¡Fernando Navarro! Saludos a toda gente que apoya a la fiera. ¡Fernando Navarro! Y pues ya básicamente el juego liquidado. 3 a 1. Ya minutos en 74. Eh después de ese gol de Fernando Navarro. Y sí ya básicamente el juego liquidado. Ojalá México pueda meter otros goles también. Eh porque sí hay que ganar por más cantidad ¿no? Contra un equipo como Martín y que ya lo dije se tiene que ganar por más cantidad. Eh por lo menos uno más México. Por lo menos uno más. Vamos Tri. Aquí viene Antuna. Antuna dispara. ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Doble salvada del portero de Martinica! ¿Cómo puede ser? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es este portero? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Aquí atacando a Martinica. Quienes tienen por la banda. Por la banda. Centro. Centro. Gol. Gol. Gol de Martinica. Gol de Martinica. O sea. ¿Cómo? ¿Cómo güey? ¿Cómo? ¿Cómo? 3 a 2. 3 a 2 ya. México. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? 3 a 2. Increíble. No puedo creer. Decepcionado. Decepcionado. Ahorita con actuación. Aunque meto otro gol a México ya decepcionado. Increíble ahí. Increíble. Increíble. Bueno. Ya se acabó el partido. México ganó 3 a 2. Goles de Uriel Antuna. Raúl Jiménez y Fernando Navarro. Sí. Fue horrible la adaptación de México en este juego. Yo no quedo contento con la manera en la que jugó México. Obviamente. Una victoria es una victoria. Se ganó. Pero sí. En términos de la forma que jugó México. No me quedo nada contento. Al igual que. Yo pienso que mucha gente que miró el partido. Si no ves el resultado. Dices. Pues bueno. México ganó. Pero si de verdad vices el partido. Vices todo. Sí. 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 No fue la mejor actuación del tri. Y luego. Si. Aparte. Si ves el marcador. Dices. Nomás ganaron por un gol. Y aparte. Martinique les metió dos goles. También el resultado no es el mejor. Se tiene que decir. Como yo había dicho. Entrando a este partido. Para mí era. Por lo menos. Ganar por tres goles. Si no era. Básicamente. Un mal resultado. Y sigo pensando eso. Martinique es un equipo muy limitado. Muchos juegan en su país. Que es básicamente amateur. Ya lo he dicho muchas veces. En este video. Pero sí. Así son las cosas. La verdad no tiene muchos. Jugadores. Jugadores de alto calibre. Y luego México. No usó un cuadro alterno. El Tata dio unas oportunidades a otros jugadores. Pero pues. Son jugadores que juegan en la Liga MX. Algunas otras ligas. Mucho mejor. Que lo que tiene Martinique. Es decir. Recepcionado por el resultado. No se miraron esas ganas de México. A veces. Se ve mucho eso. ¿No? En la CONCACAF. En estos juegos. Sí. O sea. No se debieron las ganas a México. Para tratar de hacer más. Para tratar de hacer más goles. Tampoco. La defensiva se miró muy bien. La cobertura. La marca horrible. Horrible. En este juego. Horrendo. Y. Sí. Me quedo decepcionado con la. Victoria de México. Pero así son las cosas aquí. En la CONCACAF. Así son las cosas en la Copa Oro. Aunque gane tu equipo. A veces te quedas decepcionado. Porque pues México. Es ganar. Y ganar. Por muchos goles. Como se hizo contra Cuba. Como se hizo contra Canadá. Porque Canadá es un equipo. Mejorcito. Se puede decir. Y sí. Este. Como dije. No estoy muy contento con el resultado. Pero bueno. Se ganó. Vamos México. Vamos México. A progresar en el torneo. Hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando. Este. Porque lo de hoy. Pero pues eso es todo. Para el video de hoy amigos. Ojalá les haya gustado. Saludos a toda mi gente mexicana. Otra vez comenten. A qué equipo apoyan. En la Liga MX. Y pues eso fue todo. Por el video de hoy. Este. Muchísimas gracias por el video. Se les agradece. Bastante. Suscríbanse. Para más reacciones. De la selección mexicana. Y de otros juegos. De la Copa América. De la Copa Oro. Muchísimas gracias por el video. Se les agradece bastante. Por favor. Suscríbanse. Comenten. Comparten. Y todo bueno. Francisco Blasco aquí. Con otro video. En mi canal. Muchísimas gracias. Gracias.